Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dragon Ball Zunbergs. En el episodio de hoy les quiero explicar unas cosillas y de qué manera continúa la serie. Como tal, deben entender que continúan las misiones secundarias. ¡Ay! Este... ¡Ey! No le estén deshaciendo eso a los suscriptores. ¿Qué te pasa? ¡Mévete! Hay misiones secundarias donde consigues objetos, que fue el que conseguimos en el final del juego. Que son las piezas de cristal pausa temporal. Que son para poder desbloquear la nueva o la siguiente parte de la historia del juego. Entonces hay que conseguirlas, las voy a conseguir, pero por momento no. Lo que voy a hacer en el episodio de hoy es intentar conseguir... Bueno, puede ser sin misiones secundarias, pero voy a desbloquear las que son con los muñequitos estos, que se supone que son difíciles. Como pudieron ver, soy nivel 86, he estado leveando. Hay una misión secundaria, que he estado haciendo constantemente para poder subir. Aún así es bastante difícil. Ya después les explicaré cuál es. Y voy a intentar pasar esta, la de Trunks, que es la que me importa. Porque es la que necesito para Gohan y Videl, que estaban por aquí, si no mal recuerdo. Por ahí andaban. Aquí andaban los puercos. Ahí están esos dos, que son mis maestros por el momento. Ya que, entre lo que son los maestros, este... Ya conseguí a Goku, me fue re mal, pero ya lo conseguí. No me quise poner a estarlo pasando en Z, realmente medio flojera. Y hay unos que, pues, para cambiarles el grado, pues necesitas llegar a tope. Como tal, con el Kaioshin ya llegué. Pero para que te dé la habilidad de desbloquear potencial, o algo así. Necesitas ser nivel 93. Entonces, tengo que levear, y como pueden ver, son millones de experiencia. Ahorita me falta un millón. Y es 1859. Es mucha experiencia la que hay que conseguir, para que te dé una habilidad que es bastante buena. Y, pues, lo voy a estar intentando antes de completar todas las misiones. Yo sigo mi papel de que soy de putazos, de golpe, puñetada y trompada. Y, pues, hay que ir desbloqueando todas las demás cosillas que faltan. Más adelante, voy a buscar cuáles son las piedras que me faltan para continuar con la historia. Pero, por lo menos un par de capítulos van a ser, este, viendo qué habilidades quiero conseguir. Porque de por sí en internet no está todo. Tal vez al finalizar que consiga yo todas las cosas del juego. Pueda yo hacer, este, como que un collage de las habilidades, cómo funcionan. Algunos aspectos de las... Voy a intentar conseguir todo y después hacer... Muestrar todo, pero eso tal vez. Ahí ya no sé. Vamos con el monstruo Boo. No voy a llevar el orden por el momento. Voy a hacer nada más la de estos dos monigotes, este y la de Trunks. Que la de Trunks es más difícil, pero me interesa. Porque es lo que, en la misión que me dan lo que necesito para, para Videl. Y esa misión es muy, muy difícil. Veros es el dios de la destrucción y lo destruye todo. Ayúdame. Solo sea para ganar tiempo. Aunque solo sea para ganar tiempo. Dice, aquí dice, aliento de inocencia que ya la tengo. Tengo destrucción sinfónica y quiero ver qué hace violencia el dios de la destrucción. Entonces quiero conseguir eso, por eso voy a hacer esta. Vi que estaba en las opciones y dije, ah, pues la puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Ya no vi cuáles eran los contras. Ahí está. No, ya no juego. A ver, me voy a gastar mi esta cosa. Pero creo que me puse acá, yo que no, no, no baja. Está muy pinche mamau. Prepárate para tu castigo. ¡Ah! Deja que te prepares, no que me pegues. ¡Yeah! Ah, conseguí esta habilidad. Estaba en la tienda. Está bastante buena. Para lo que soy, baja mucho. Para mi gusto de cualquier cosa de aquí, baja más mi habilidad. Entonces, pues está muy buena. Esas pinches autowardes, como las detesto. ¡Vamos! ¡No! Déjame ir. ¡No! Déjame ir. ¡No! 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 Déjame ir. ¡No tengo aquí! Déjame. ¡Déjame! ¡Bills! ¡Aguanta! ¡Somos cuates! ¡Somos cuates! ¡Somos cuates! ¡Somos cuates! ¡Somos cuates! ¡Somos cuates! ¿Y eso por qué se desbloqueó? ¡Ya se fue! Aquí no hay nada El Mejimbo se quedó allá como si nada Ya soy más fuerte Lo que me gusta de esa habilidad es que aunque te hagan muchas habilidades evasivas, suele salir ventajoso ¿Tú por qué? Espérate ¡Uips! ¡Pero pégale a los demás combos! No sé si se queda sin espacios, sin terrenos ¡Pero pégale a los demás! 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 definitely a lo mejor dale con el poder pero, pegarle, esos combos no entiendo, a veces falla el poder este pero no entiendo las condiciones en las que suele fallar ¡Ajá! ¡Te distraje! ¿Ya ha despejado? ¿Es todo? ¡Genial! ¡Nada de habilidades! Tendré que farmear esa misión Ok... Ok... ¡Buen trabajo! Berrus regresó a su propio mundo después Ya podemos seguir con la fiesta ¡Yeah! ¡Ven con nosotros! ¡Te daré un poco de flan! ¡Sí! A Berlus no le quisiste dar flan ¿Por qué a mí me vas a dar panzón? ¡Eh! 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 ¡No seas chismoso! ¡Eres un envidioso! ¡Pinche bú gordo! No es por discriminarlo que... ...este gordo Yo quiero que entiendan que así le dicen ¡El bú gordo! ¡Porque está gordo! ¡Pero no es por discriminarlo! ¡Eh! ¡Nomás! ¡Un decir! A ver... ¿Cuándo tengo dinero? ¡Soy pobre! ¡Me he gastado todo mi dinero en chuchas! No, en chuchas no En... ¡En cositas! De... ¡Pociones! Y... Así... Creo que ya está bien, no ¡Trump! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora tiene ganas? ¡Sí! Tengo ganas... Papá y Goten, su padre de Gohan y yo... ¿Crees que puedes derrotarnos a todos? ¡Sí! ¡Me la pelan! ¡A Vider es la que hay que matar! ¡Porque tiene... Estoy bien! Y es lo que me están pidiendo para que me... ¡Bola! ¡Bubú! ¡Giro! ¡Tensión elevada! ¡Signo de presión! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Interesantes habilidades! ¡Habrá que hacer un gran esfuerzo por intentar pasar esto! ¡Es difícil! ¡Esta misión es difícil! Porque lo que yo he visto, luego te... De hecho, hay que intentar pasarlas sin sacar lo especial Que sería la... 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 Super Tech... Combates super, super supremos... Derrota a Goku, Gohan y Goten... ¿Y estos bichos qué? ¡Nyaaaaaan! ¡Nyaaaaaan! ¡Nyaaaa! ¡Pero este chingao! ¡Ahí está! ¡Un putazo! Y otro putazo... ¡Y ya vanos de aquí! Y le agarreamos otro chingarazo por aquí... Y hacemos esto así... Nos libramos de Tenshinhan Y de otro, y falta el señor Picoro Señor Picoro, por favor Pláquese Ay, me estoy haciendo bolas con los cables del teclado y no sé qué Nuevos enemigos Número 18-8 ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Quién sigue en mi lista? Krilin Con permiso Número 18 No me estés chingando las pelotas Muerta una vez Ya Entre mis lo que quiero hacer es pasarme Todas las misiones secundarias Sin multijugador Espero poder pasarlas Aunque no sea En rango Z Pero sí poderlas pasarlas yo por mi propia cuenta Y después Entrar en Algunas peleillas Que me piden los logros de Steam De... De... ¿Cómo se llama? De... De... De multijugador No me acuerdo bien como son De ganar e intentar ganar ¿Ve Mr. Satan? Que cuesta él Por favor que me salga de la primera Ella길p, ven ¿Dónde es de que venga Buu? No me dio la habilidad que quiero Bueno, hasta el momento no la siento difícil Yo vi en internet Bueno, es que vi en internet un video de los spameros Que les hace muy difícil Yo lo siento más o menos facilón Que si supone que el problema de esta misión Es cuando desbloqueas los especiales Que los bichos estos Los del Goku y las fusiones y todas esas chingaderas Están muy muy pinche exageradas También te spamean Entonces te pueden hacer combos relativamente infinitos Y no dejarte salir ¿Otro más? ¿Y por qué hay otro Trunks? ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo defensas ¡Ahí está! Ya tengo ¡Ya! ¡Ay! ¡Pinche Trunks! ¡Ay! ¡Pinche Trunks! 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 Glaciar. ¡Jolinesh! ¡Fanishing out! ¡Me he perdido, tío! Regreso otra vez aquí. Se desbloquea. Es que nunca había estado en el espacio. Bueno, no comportarle, entonces me pierdo. Aquí llega pared. Aquí también. Si es para arriba todo. ¿Es este? Ah, el mundo cayó a Shin. ¡Qué relajo para llegar a este lugar! ¡Ah, pinches gocusas! Veo que aquí la sugerencia era... No pensé. Ir primero por el Gohan. Goten... ¡Espérense, chingada! ¡Espérense, chingada! Pero sí me pegué, güey. ¡Corre! Aquí hacemos esto y pechurramos. ¡No me... No me glitches, puto! No me glitches, puto. Vamos, vamos 1 contra 1 contra este menso ya es diferente Saiyajin spameros VAMOS PÉGALO Sin pensar que tengo que repetir esta cosa un montón de veces hasta que me salga la habilidad que quiere la chingada de la videl Pinche videl mamona Voy a tener que buscar en internet las condiciones para desbloquear la parte especial para que no me salga porque si me sale la sección especial me llegan a matar Bueno, pues soy relativo Espérate Ya, ya, ya No puedes pegarme, no puedes pegarme, no puedes pegarme No puedes pegarme, 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 no puedes pegarme Ay, ay, ay Ya, ahí está No se desbloquee nada Ya, 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 ya No, ¿por qué? Nada más me quedan dos minutos ¿Es especial o qué? Yo no vi que dijera que fuera algo especial Ah, bueno, si vas a decir en el pedo Nada más déjame que me recupero No se desgacho Deje que me recupere, chinga Espera, Dependidogu Vamos Nada más tengo dos minutos para ganarte Aunque no quiero admitirlo, es muy poco tiempo Espérate, chinga Necesito hacerte esto para bajarte un poquito más ¿No seas mamón? ¿No seas mamón? Pero le pegaste el puñetazo Mételes los demás combos Déjame Déjame Ven aquí Pero pégale los combos, chingada madre Ahí está, ahí está, ahí está Yo no entendí lo suficiente Que es diferente Bueno gente, por aquí voy a terminar esto Voy a ver que otras misiones necesito Más o menos Trabajar en ellas para Bueno, farmearlas Debo entrenar más Esto Por la chingada Y la revancha Hola, ahí nos vemos Te cuidas Bueno gente Me despido Ahí está el célula El celulitítico Ya tengo todo de él No tiene nada interesante Bueno, para mi gusto No por el personaje que es Sino es una muy buena opción Para tener este Kamehameha Este Fácil y sencillo Y más o menos bueno No como el que te da el Goku Que también no lo siento muy bueno Supone que los chidos son los que desbloqueas Pero Así es que bueno gente Espero les haya gustado este episodio Nos vemos en un próximo capítulo De Dragon Ball Xenoverse Y a ver que tal nos va en la aventura De ir desbloqueando cosas Descubrí que se puede hacer esto Descubrí que se puede hacer esto Bye